Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las Breves de la Zona. Yo soy Carmen Martínez y te presento la información. Una escultura de la calzada de los héroes fue dañada por un sujeto que posteriormente fue detenido por la policía municipal. Fue durante la madrugada de hoy cuando detuvieron a Juan, de 27 años, por daños a bienes municipales luego de que presuntamente intentara robar una escultura griega. Hasta esta mañana, el área de la calzada donde se ubicaba la escultura permanecía acordonada con cinta amarilla y con la figura metálica tirado al lado de la base de cantera. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. La detención de una célula de un grupo delictivo dedicado a las extorsiones es muestra del trabajo y respaldo de la Fiscalía del Estado con Celaya y sin duda dará tranquilidad a la población. Esta fue la consideración de Elvira Paniagua Rodríguez, presidenta municipal de Celaya, quien aseguró que los operativos y labores de inteligencia de la Fiscalía todavía no terminan y continuarán como una estrategia de seguridad. Elvira Paniagua destacó que las acciones de la Fiscalía y de las fuerzas de seguridad pública del Estado son la respuesta a la petición del gobierno municipal derivado de los ataques y extorsiones a los comerciantes en esta ciudad. El reconocido DJ Martin Garrick se presentará en el line-up de conciertos que amenizarán el Festival Internacional del Globo de León del 15 al 18 de noviembre. A través de su cuenta de Twitter, el Festival Internacional del Globo ha mantenido al público informado sobre los artistas que se presentarán en el escenario, siendo los primeros María José y Yair el 15 de noviembre. Después anunció la banda MS para el día 17, dejando en incógnita al tercer y último concierto. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Continúa pendiente del contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.